Paz mi ella para poder olvidar Por tu amor me ahogo en un bar Tú, no puedo vivir si no estás Tú, cómo ser feliz si no estás Tú, lamentando tu pérdida Ya mi vida no es la misma Tú, no puedo dormir si no estás Tú, cómo sonreír si no estás Tú, lamento tu despedida Ya mi vida está en la ruina Te regalo el mar No tiene final Todo lo que tengo es para ti Mi corazón llora a amar por ti Extraño tu piel Cómo no puedes ver Que yo no puedo estar sin tu querer Llámame mujer Royce Another round to get you out of my mind Por tu veneno sigo en este bar Tú, no puedo vivir si no estás Tú, cómo ser feliz si no estás Tú, lamentando tu pérdida Ya mi vida no es la misma Tú, no puedo dormir si no estás Tú, cómo sonreír si no estás Tú, lamento tu despedida Ya mi vida está en la ruina Yo te regalo el mar No tiene final No tiene final Todo lo que tengo es para ti Mi corazón llora a amar por ti Extraño tu piel Cómo no puedes ver Que yo no puedo estar sin tu querer Ya mi vida está en la ruina Ya mi mujer Let's go I'm tired of crying Let the roof take over Sick of trying Let the roof take over If you've ever been in before Let the roof take over Let's just leave it up on the floor Let the roof take over I'm tired of crying Let the roof take over I'm so sick of trying Let the roof take over Now I know you've been here before Let the roof take over Let me see you get on the floor Let the roof take over Let the roof take over Let the roof take over Get to know ya Help me get over Put it on ya Let it take over baby Let the roof take over Let the roof take over Hot point good Let the roof take over 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 Gracias por ver el video.